Hasta ahora se ha generado una gran incertidumbre sobre la capacidad de Ucrania para ganar esta guerra, incluso entre medios reconocidos como CNN, The Telegraph y expertos pro-OTAN como Tom Cooper. Fijando nuestra atención en el sur de Ucrania, especialmente en el sur de la obra de Saporilla, donde se han dado los más cruentos choques, debemos decir que hablamos de un territorio que es en su mayoría plano y abierto, con colinas bajas y ondularas como máximo. Por un lado, tenemos campos abiertos rodeados de setos, un clima favorable y un solo adecuado. Y por el otro, la red de carreteras está bastante bien desarrollada, casi en toda la zona de confrontación. Estos dos factores nos brindan, en su mayoría, una observación sin obstáculos a simple vista, e incluso con el uso de meros binoculares se logra vislumbrar distancias de más de 10 kilómetros, el gran problema con respecto a la ofensiva rusa en Saporilla al inicio de la guerra y la ofensiva ucraniana en Kharkov en otoño de 2022, es que los ucranianos están chocando con el principal núcleo defensivo ruso en el sur de Ucrania. La ofensiva ucraniana busca terminar con una guerra de desgaste, que no le favorece a Ucrania y que les fue impuesta por Rusia desde hace ya varios meses. Tal fue ese desgaste que llevó a Ucrania a depender exclusivamente de los envíos occidentales, tanto a su nivel político como militar. Ahora, la única forma de romper una dinámica de desgaste o guerra de fuego es a través de una maniobra vigorosa con gran potencia de fuego y choque, algo capaz de desarticular un sistema defensivo en su profundidad. De no ser así, se permite que el enemigo, en este caso Rusia, retroceda ordenadamente mientras lanza contragolpes. A resistir y desgastar las fuerzas ucranianas, los rusos podrían aprovechar la oportunidad para preparar y lanzar un contraataque. Ucrania quizás podría cambiar eso si realmente lanza un ataque profundo masivo en las defensas rusas, pero desde un punto de vista del terreno, el tamaño del campo de batalla dificulta la movilidad de las unidades terrestres de los ucranianos. Cualquier concentración de vehículos, incluso en pequeños grupos de asalto, es detectada fácilmente por los drones rusos, lo que brinda tiempo adicional para que los comandantes reaccionen. Los rusos despliegan los drones más ligeros para arrasar en movimiento las unidades del ejército ucraniano y utilizan su artillería contra ellas. El ejército ucraniano despliega sus unidades de asalto en pequeños grupos, compuestos por tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos de remoción de minas y vehículos brindados de recuperación. Sin embargo, debido a la escasez de equipos de remoción de minas, no pueden extender demasiado sus grupos y deben desplegarlos uno tras otro, en lo que se conoce como escalones. Esos escalones avanzan en una sola o en dos líneas, despejando el camino para los que le siguen. En el primer escalón, que es la avanzada inicial de la unidad, la mayoría de los vehículos que están equipados con arados de minas o rodillos se despliegan. En esta etapa, solo unos pocos tanques y vehículos de combate de infantería, aproximadamente dos, tal vez tres o cuatro, estarían equipados con esos dispositivos destinados a despejar o desactivar minas. En contraste, es poco probable que el segundo escalón cuente con más de dos vehículos de este tipo. El segundo escalón generalmente está compuesto por vehículos MRAP, vehículos blindados contra minas, y se utilizan para transportar la infantería necesaria para asegurar los objetivos alcanzados por el primer escalón, ya que los tanques por sí solos no pueden garantizar la seguridad, especialmente en áreas urbanas o aldeas. Y es totalmente necesario que el reconocimiento haya localizado las posiciones rusas relevantes y la artillería ha suprimido las defensas enemigas, para que así la unidad de asalto comience a moverse. Cosa difícil para Ucrania, dada la alta participación de la Fuerza Aérea de Rusia en relación a sus propias fuerzas. Sin embargo, la artillería enemiga puede sembrar nuevos campos minados con ojivas de racimo, lo que puede ralentizar o detener el avance. Aunque estas minas son consideradas ligeras, son lo suficientemente poderosas como para inmovilizar instantáneamente vehículos blindados como el tanque Leopard, y obviamente, vehículos como el Bradley. Esto lleva a que los vehículos inmovilizados y las víctimas deban ser evacuados por vehículos de recuperación blindados ARUV, los cuales se desplazan rápidamente hacia la escena. Sin embargo, la artillería rusa concentra su fuego en estos ARUV, lo que dificulta enormemente los esfuerzos de reparación. Incluso los intentos de remolcar vehículos inmovilizados en medio del caos resultantes se vuelven casi imposibles, especialmente debido a los altos niveles de interferencia de la guerra electrónica. que hacen que las comunicaciones por radio sean extremadamente difíciles. Además, los helicópteros de ataque rusos, como el K-52, pueden ser y son utilizados para neutralizar los vehículos inmovilizados y desplegar misiles desde una distancia segura. Esas unidades son desplegadas con el propósito de neutralizar vehículos inmovilizados utilizando misiles guiados antitanque, ATGM, y tienen la capacidad de lanzarlos desde distancias superiores a los 4.000 metros. De esta manera, se mantienen fuera de alcance las defensas aéreas ucranianas de corto alcance. Estas defensas aéreas no pueden acercarse demasiado al primer y segundo escalón, ya que correrían el riesgo de ser atacadas por la artillería y la fuerza aérea rusas. Por lo tanto, se espera que las defensas aéreas ucranianas actúen después de que la artillería rusa haya sido neutralizada en gran medida. Mientras esto sucede, el segundo escalón de tropas está llegando a la zona. Si el comandante de esta unidad es capaz y competente, intentará establecer una nueva línea para rodear y continuar el avance. Sin embargo, en los casos más desfavorables, el segundo escalón se encuentra con el desafío de avanzar a través del primer escalón, lo que da lugar a situaciones caóticas y peligrosas como la que estamos viendo en la ofensiva ucraniana. Por esto es que, en condiciones de dentro de fuego de artillería, los vehículos blindados de las fuerzas armadas de Ucrania se vieron obligados a estirarse en columnas y moverse a lo largo de las carreteras en un intento de pasar entre los campos de minas, lo que, a falta de fuego contra batería y apoyo aéreo, puso el avance ucraniano a tiro de pato. Para lograr una gran táctica defensiva u ofensiva, no puede desestimarse que la habilidad del comandante es crucial en esta situación. Un comandante efectivo entrenará a su unidad para que se reúna rápidamente y desarrolle un plan en el que cada escalón conozca su tarea y las tareas de escalones anteriores. La comunicación y la cooperación son fundamentales, incluso si existen diferencias personales entre los soldados y mandos. Si el comandante no es efectivo, la unidad puede tardar más en reunirse y se expone a ataques de la artillería enemiga. En el caso de los vehículos, es importante mantener la distancia. Ya que un ataque enemigo, tanto directo como indirecto, puede poner en riesgo a las unidades cercanas e incluso destruirlas instantáneamente. Y allí pudimos ver situaciones en donde el primer grupo de soldados se ve obstaculizado. Su avance se detiene debido a la presencia de minas, misiles antitanque y posiblemente artillería. Posteriormente, el segundo grupo de soldados se encuentra en la misma área, enfrentando la pérdida de vehículos mientras intenta maniobrar alrededor de los obstáculos dejados por el primer grupo a su izquierda y derecha. Como resultado, también son inmovilizados por el fuego enemigo de la artillería, o en el mejor de los casos, se ven atrapados en una situación confusa y caótica, sin tener una idea clara de qué hacer o cómo reaccionar. Parece que muchos comandantes ucranianos son demasiado altivos para informar y entrenar adecuadamente a sus tripulaciones. La mayoría de ellos tampoco están capacitando a sus subordinados en tácticas tipo misión, donde el enfoque está en lograr el objetivo de la misión en lugar de respetar jerarquías y métodos de mando, promoviendo la iniciativa de los subordinados. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen estando mal equipados para este tipo de guerra y eso no cambiará incluso si la OTAN proporciona 100 tanques Leopard 2. También queda patente que el entrenamiento de la OTAN no hace milagros. Para muchos será frustrante ver todos los videos y fotos de tanques destruidos y otros vehículos brindados en los últimos días. A menos que el mando ucraniano determine que no puede lograr los objetivos mínimos de su contraofensiva sin sufrir pérdidas inaceptables, eso seguirá sucediendo durante varios días más. Las cosas solo podrán cambiar si encuentran una manera de superar artillería rusa y los extensos campos minados, así como la Fuerza Aérea, incluyendo helicópteros de ataque y reserva táctica, y luego los cáncer bombarderos. También podría cambiar si Kiev llega a la conclusión de que la situación es insostenible y decide detener su ataque. Lo cierto es que, a día de hoy, el día a día han sido columnas blindadas ucranianas destruidas sin apoyo aéreo, con avances bastante limitados en el frente líquido, y sin alcanzar ninguna posición fortificada rusa.